¿Segura, hija? Sí, pa, ya me voy a dormir. Bueno, a tratar de dormir. Ahorita llego a darte un besito de las buenas noches. Te quiero, hija. Yo también te quiero. ¿Y cómo sigue? Mal, Rebe. Pues muy mal, no sé qué hacer. Bueno, no queda de otra, Pancho, más que darle todo nuestro apoyo y abrazarla lo más que podamos. Y bueno, yo creo que con el tiempo tal vez, pues... Pobrecita, Rebe. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Qué ha sido tan buena y tan noble? No es Tomás. ¿Qué pasó, hijo? Pancho, te quería decir que estuve con Lupita. Muchas gracias, Tomás. Pero me quedé muy preocupado, por eso quería hablar contigo. ¿Preocupado por qué? Es que... Lupita me dijo que ya no tenía ganas de vivir. ¿Qué está haciendo aquí, Transetti? Pancho, yo vine... Mire... ¿Te sientes bien, Moni? No, no me siento nada bien. No me siento bien. No, Mica. A ver, ¿me pueden decir qué está pasando aquí? Mi hija acaba de recibir una noticia muy fuerte, Pancho. Ah, ya me había dado cuenta, la verdad. ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Vine a ofrecerle mis condolencias de decirle que puede contar conmigo. Gracias, pero no le creo nada. Y me quedaría con usted de aclarar una larga lista de cuentas pendientes que tenemos. Pero en estos momentos es más importante, mija. Vámonos, Rebe. Con permiso. Con permiso. No, 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 no. ¡Ale, no te mueras, por favor! ¡Ale! ¡Ale! Sin ti, mi amor, yo ya no quiero vivir. ¡Lupita! ¡Hija! ¿Hija, estás bien? Lupita, ¿estás bien? ¿Qué pasa, papá? Me habló Tomás, hija. Estamos muy preocupados por ti, Lupita. ¿Qué les dijo Tomás? Es que ya no querías vivir, mi amor. ¿Es verdad, Lupita? Sí. Tú, Guadalupe, no puedes cometer una locura. Papá. Por favor, hija. Hay mucha gente que te quiere. Yo te quiero mucho. Tus hermanos, tus tías, Rebe, los niños, Tomás. Por lo que más quieras, saque ese maldito pensamiento de la cabeza. Yo sé que ahorita ves el panorama oscuro, lo ves negro. Pero poco a poco te vas a ir reponiendo, Lupita, porque eres muy inteligente, porque eres linda, eres muy joven. Y yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar los problemas que nos pone la vida, pero... pero, Lupita, estoy segura que vas a salir adelante. Conocí al amor de mi vida, me casé con él y se murió. ¿Cuál vida, Rebeca? ¿Cuál vida? Tienes razón, Rebeca, hija. Mira, yo sé que es muy duro lo que te pasó, pero también sé de qué madera está hecha mi hija. Te queremos mucho, hija. Mucho. Te lo suplico, te lo ruego. Lucha por vivir, hija. ¿No prometes? Por favor, Lupita. Está bien. Te lo prometo. Bendito sea Dios. Gracias, Virgen. Ciencita, síguemela cuidando como hasta ahora. ¿Eh? Me quito. ¿Todo bien? ¿Podemos hablar? Claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por ver el video.